El fin de semana se vayó. Entonces, el segundo lugar, Justin Polanco. ¡Ao! El timbalero que invita a gozar. Llegó el timbalero, segundo lugar. El timbalero, el timbalero, nosotros también lo vamos a apoyar. Le vamos a dar un mantenimiento porque él merece ese apoyo. Usted va a tener, por ejemplo... Por ejemplo. En el segundo lugar va a tener 50 mil pesos para bonos en útiles escolares que usted necesita, ¿no? ¡Madre mía! ¿Cómo es el dinero más, Luis? Va a tener un fin de semana en la cadena ANSA Casa Marina en Sosúa, Puerto Plata. ¡Todo incluido! ¡Ahora para el timbalero! Esto se pone bueno. Grandes amigos. Así que eso, entre otras cosas que nosotros estamos trabajando, pero por lo menos tiene eso y el mantenimiento. Lo vamos a apoyar con una beca. ¿Dónde usted vive? En la 41. ¿Dónde en la 41? En Cristo Rey. Ah, en Cristo Rey. En Cristo Rey. De sectores humildes. De sectores humildes. De sectores humildes. Eso es lo más valioso de esto. No es de nada. Y si vienen de Naco, también son bienvenidos. Y de la esperilla y de los sectores y de los cacicagos. Pero lo bueno es que estos niños vienen de sectores humildes. Y esto es una ventana que se abre. ¿No? Entonces, vamos a...